lo de rueda Karina me recuerda algo un fenómeno psicológico que han visto por ejemplo en los accidentes de avión sí a veces los accidentes los aviones tú sabes cuando están sobre el mar y se van a estrellar con el mar a veces hay la oportunidad de tirarse del avión al agua con cómo se llama eso para caídas para caídas y salva vidas también pero con para para caídas y hay gente que prefiere quedarse en el avión aunque la mejor opción es tirarse el avión con para caídas la gente que por el susto de la altura prefiere quedarse en el avión y morir y hundirse en el mar porque si uno se queda en el avión uno sabe cómo es sentarse en un avión y quedarse sentado no sabe uno se asusta cuando ve la altura se impresiona y no sabe cómo es la experiencia de tirarse de un avión entonces prefieren quedarse con él con lo conocido y muere en lo conocido y es así en el fútbol y así con rueda rueda está en el avión rueda está en el avión y la opción que le queda para sobrevivir le asusta pero es la única opción que le queda y hasta ahora rueda prefiere quedarse en el avión y hundirse con el avión en el mar así lo siento ahora el chaleco y los tiburones ya encima de pero es que yo te digo qué diferencia y yo creo que todo el mundo se dio cuenta cuando cantillo entró es una gran diferencia se dio la confianza yo noté hasta hasta james como como contento y no tenía tenía con tenía con quién con quién hasta james casi mete un gol hay una hay una serie de de decisiones que han que ha tomado rueda a través de su tiempo como técnico y yo yo diría que son una lista de pecados imperdonables para mí primera en esa lista primera en esa lista es tener a jefferson lehrman fijo como titular eso es exactamente el perfecto ejemplo de lo que estoy hablando del avión poner a jefferson le gusta ir a lo seguro es quedarse y hundirse con el avión porque es lo seguro porque él conoce a jefferson lehrman en vez de poner a a cantillo porque se vio algo de lo que dijo rueda que la intención era jugar más ofensivo se vio algo de eso en la alineación excepto en el mediocampo que es lo más importante porque quién pone los pases tenías a cuéllar y tenías al hermano yo creo que entre dos esos dos no ni siquiera saben cómo pasar la pelota hacia adelante sólo saben pasar la pelota hacia los lados y para atrás y lerma de vez en cuando con su falta y chocones y cuéllar también y para mí cuéllar jugó bien ese primer tiempo entonces estoy en menos sentido cuando entra cantillo a jugar con lerma si yo pienso que cuando lerma no no perdón cuando cuéllar se conoce con cantillo no 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 ah bueno no cuando cantillo llegó pero un año después todavía vienen de la misma de la misma masa pero la pregunta que yo me hago es respetando el concepto de mateo sobre el tema de cuéllar para mí cuéllar es un jugador que también tiene pases lo que pasa es que estos están usando mal a cuéllar como tal cuéllar no es un volante de marca de esos pegadores solamente sino que pero es que esa historia yo la he escuchado miles y miles de veces no que el técnico lo está usando mal que esa no es la posición que el hombre juega y mucha gente dice bueno se supone que todos los jugadores deberían poder manejar distintas posiciones pero por qué por qué ensayar cuando podemos ir a la fija es que es como sentido común y no sé qué pasa con los técnicos que no tienen ese esa perspectiva lo otro carina para mí lo que más le ha faltado a la selección y es la razón que tenemos cinco partidos sin gol a mí hasta se me ha olvidado cómo celebrar un gol de colombia hace rato cuando meten un gol la próxima vez que meten un gol ni siquiera voy a saber cómo celebrarlo y los que y los que los ponen los que anotan los anulan porque pasó contra ecuador pero 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 guti lo que más le falta esta selección lo que más le ha faltado a la selección de rueda hasta ahora ha sido para mí química en el ataque es la razón que no tenemos un gol en cinco partidos tú sabes cuál es el único otro equipo del mundo que tiene cinco partidos y meter un gol carina san marino el que está de último en los rankings mundiales de las selecciones en todo el mundo mi selección en europa son el único equipo otro equipo son el parte de la parte de colombia está con el peor equipo del mundo en ese récord y sólo se ha visto una vez sólo se ha visto una racha peor sin meter goles en la animatoria y fue venezuela que tuvo siete partidos sin es que esto esto me habla de la terquedad de del del temor de rueda y es que él ni siquiera pudo hacer la 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 decisión ni siquiera pudo tomar las decisiones fáciles poner a luis muriel con duván zapata cuántas veces hemos visto con rueda a esos dos jugar juntos y juegan en el mismo club claro entró muriel y ayer o salió muriel ayer y entró zapata qué sentido tenía eso y poner a este valor es que los técnicos se complican pero ahí es donde abel gonzález siempre decía ellos se complican porque si funciona entonces es gracias a la técnica exacto y no están pensando realmente carina en el beneficio del equipo poner a cantillo de titular cuando tienes un ex compañero en lucho díaz cantillo era el que le abría el espacio a lucho díaz en junio y la pareja santos borré borja que le funcionó muy bien frente a chile cuando tres a uno aquí sí y cuántas veces hemos visto esa combinación desde que desde que la uso o sea ni siquiera las decisiones fáciles ha podido tomar ruedas las cosas que tienen sentido 2-2-4 porque es que todo el mundo lo sabe menos él precisamente por eso porque él quiere que se reconozca ese mismo él quiere que se reconozca que la técnica de él es la que funciona exacto es como si para él fuera un insulto una ofensa usar las ideas de otros técnicos que él tiene eso es lo que iba a decir no que él tiene una espinita que fuera como la canción hay una canción que dice así que a él lo sacan por un punto entonces ahora él quiere demostrar que con su esquema con su fútbol con sus jugadores va a clasificar y que fue un error del técnico de la federación sacarlo gracias a dios que me recordaste de eso guti porque esto no lo dije cuando se contrató a rueda porque quería quería darle la oportunidad por lo menos porque rueda me preocupó desde el primer día y lo que no escuchan todos los días lo sabe que siempre he tenido mis dudas de rueda pero lo que yo sentí cuando se anunció rueda como técnico es que lo contrataron por piedad donde carajo ha escuchado que hayan contratado a un técnico por no clasificar al mundial ay pobrecito no clasificó para el 2006 hay que darle otra oportunidad donde ha escuchado esa mentalidad Mateo es que realmente cuáles eran las opciones donde ha escuchado la única vez que yo he visto una selección serie en este continente por lo menos en mi vida que no es tan larga pero creo que solo tengo 24 años 25 ya cumplió los 25 años la única vez que lo he visto fue con Argentina con Maradona que le dieron el trabajo a Maradona de la selección casi como de piedad pero es Maradona pero es Maradona y clasificó y clasificó esto es rueda le dan el trabajo porque no clasificó en el 2006 Peace